Cada año, millones de aves migratorias viajan miles de kilómetros para buscar comida, pareja y un clima más cálido. Pero, ¿cómo saben hacia dónde ir en largas distancias? En este vídeo, exploraremos los misterios detrás de la habilidad de las aves migratorias para navegar por el mundo. Las aves migratorias tienen una brújula interna en sus ojos que les permite detectar el campo magnético de la Tierra. Esta brújula se basa en la presencia de minerales de hierro en sus ojos y les ayuda a mantener una dirección general en su viaje. Además de la brújula interna, las aves migratorias también utilizan el mapa de estrellas para orientarse durante la noche. Las estrellas les proporcionan una orientación en términos de dirección y les permiten ajustar su rumbo en función de la posición de las estrellas. Además de la brújula interna y el mapa de estrellas, algunos estudios sugieren que las aves migratorias también pueden utilizar su sentido del olfato para encontrar su camino. Esto se debe a que muchas aves son capaces de detectar olores sutiles, como la salinidad del agua o la vegetación fresca, que les permiten encontrar su camino en su viaje. Además de estos mecanismos naturales, las aves migratorias también pueden aprender rutas migratorias de las generaciones anteriores. Los estudios sugieren que las aves pueden ser capaces de seguir las rutas de los adultos más experimentados y que esta habilidad puede transmitirse de una generación a otra. En resumen, las aves migratorias utilizan una combinación de brújula interna, mapa de estrellas, sentido del olfato y aprendizaje para navegar por el mundo. Aunque todavía hay mucho que no sabemos, la habilidad de las aves migratorias para viajar largas distancias es verdaderamente fascinante y sigue siendo un misterio que nos desafía a entender más sobre la vida animal en nuestro planeta. Si te gustó este vídeo no olvides de darle like y suscribirte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!